Buenas a todos jugones, volvemos a Life is Strange Nos quedamos justo aquí, si se me quiere reconocer el mando, ahora Y a ver 10.50, 10.52 Que nos quedamos que casi lo conseguimos Creo que era esta 1.3.10 1.3.50, joder Esta No Creo que es esta No A ver, veamos 10.50 es el día 7 No, digo que este es el día 9 Espérate Ajá Si, esta Este debería ser Aquí, ¿no? Si puedo mezclar una de las mensajes de texto y transacciones con Frank Ah, falla, aborto Fieras claves Que se salió por la cara Ah, porque señores de árabe A ver, es que tiene que ser Para que lo que era este Si, porque que día era lo del Club Vortex El 4 Tengo que coger Tengo que coger los que sean el día 4 O sea, el día 7 Me voy a equivocar 3 del 4 Sí, 10 del 4 No necesitamos que sean 10 del 4 10 del 7 10 del 7 10 del 4 Pero muy temprano 10 del 7 Entonces tiene que ser 10 del 4 O la 11 A ver 10 del 3 10 del 4 10 del 4 10 del 6 10 del 4 Ahí Eso es un granero Chloe Este es definitivamente el lugar Déjame coger un poco más de las cosas Aquí No Nada Nada, Max No hay nada aquí Hay un viejo viejo Vamos a seguir buscando Y descubrimos quién es este viejo Yo estoy en esto Espérate ¿Quién se llamó Harry, Aaron, Prescott Estoy asombrada ¿Deberíamos llamar a la policía? ¡F*** eso! ¿Sabes que la policía aquí es como la seguridad privada de Nathan ¿Verdad? Es tan maldita Como has notado Esta toda la ciudad es maldita No podemos confiar a nadie excepto a los demás Entonces tenemos que ir a esa casa por nosotros Estaba miedo de decir eso ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? Si, ahora tendremos que ir a Granero, ¿no? Stop. No pasar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a encontrar el mejor camino! ¡Vamos! 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 No, chiquita, si hay un candado se va a por algo. Lo sé que aquí hay una entrada. ¿Dónde está? hey check out this old chest a little louder chloe jeez that is ancient jack got old shit no look closer harry aaron prescott and family donate new library to arcadia bay prescott industry celebrate grand opening the prescott's bring bomb shelter boom to town nice scrapbook you search for more clues and I'll scope out the area no gracias por cierto espero que vengas a la fiesta de esta noche para celebrarlo te aviso lo prometo guay vuelvo a practicar poses de superhéroes mira por lo menos no me abrigo nada gracias por culo esta ya en la mierda no me abrigo nada vale a ver ahi ha sonado raro no te va a vibrar el mando no te va a vibrar el mando que esta es totalmente nuevo ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué? No lo podremos abrir seguramente. No puedes abrir esto con tus manos bareas. Ok, Chloe. He encontrado algún tipo de caja, pero está cerrado. Tengo esto, espero. Ah, son buenos viejos días. Mira, el mercado de pola, el que ya veis. Vale. Tienes montañas. Tienes montañas. Chloe, ¿puedes darme una mano? El lado izquierdo a tu servicio. Mira, ahora aquí, ahí... Había una máquina que es verde, creo. Sí, ahora otra vez escalamos. Vamos a tirar. Y ahora... Eso parece muy duro para estar. ¿Verdad? ¿Estamos justo en medio de donde estaría? Bueno, aquí se tira para otro lado en verdad su área, atención, pero se lo tira ahí como hace un contrapeso en un tira recto, entonces lo rega de cuatro. Max Giver. Madre mía, esto es pesado. ¿Qué es esto? ¿Un búnker de esos? ¿Un búnker de esos? ¿Tienes que necesito decir cuánto raro esto es? Solo lo hizo. ¿Quién construyó este tipo de lugar? Un dios de Prescott, por supuesto. Claro. Este búnker es tan surreal. Creo que si fallabas como cincuenta veces... Te... O se quejaba, decía... Eh... Mataré a... Mataré al... Aprobador que hizo este script. Código incorrecto. Código incorrecto. No. No funcionó. No. No funcionó. Entonces está cerrado. Esto es demasiado grito para romper, así que necesito un código.. Algunos números se ven deslizados, así que tengo que ser suerte. Primero un patrón, y luego un digicode. Alguna persona realmente no quiere visitar. Algunos números se ven deslizados, así que tengo que ser suerte. Digamos que... 4, 5, 2... 2, 4, 5... Creo que no lo probamos. El mal código. Ops, mal código. Ok, así que está cerrado. Algunos números se ven deslizados, así que tengo que ser suerte. El papel... El papel mierda. Tengo que haberle hecho otro ojo. Que ni nada... Este búnker es tan surreal. Esto es demasiado pesado para romper, así que necesito un código. Esto es demasiado pesado para romper, así que necesito un código. Así que no es el código. Así que... Solo tengo que ser suerte. No, no funcioné. Creo, creo. Sele. Que 5, 2 ya lo he puesto. Otro... otro 5, 2... creo que también lo puse. 4, 2, 5... Ah, lo puedes hacer, Mario. Algunos números han deslizados, así que... Tengo que llegar a suerte. Que 254 sería lo más... Normal, pero no. No, no quería. Ay, no puedo mirar. No hay como archivos o algo. No sé, son solo las fotos. Estamos ya jueves. No, no cuenta nada de eso. Sí, necesito algo de suerte, pero esto es una puta mierda. Pfff... Pfff... Cinco... Qué decir, el cinco está muy gastado. Ay, mía. Au. Algunos números se ven deslizados, así que... Tengo que llegar a ser suerte. ¿Por qué también el 3 y el 6 está muy gastado? Algunos números se ven deslizados, así que... Tengo que llegar a ser suerte. ¿Por qué también el 3 y el 6 está muy gastado? A ver... No sé. ¿Qué puto asco? No. No funcionaría. Si es que el 5 está en casi todos los lados. Esto es demasiado fuerte para romper. Tienes que inventarte hijo de puta. Quiero que Warren hubiera visto ese truco de física. Eso ha sido muy raro. Es que no te dejes mirar aquí. Es como si me fuese a caer algo. Creo que se oye como un coche. La única razón para construir un búnker secreto bajo un parque abandonado es hacer malas cosas. Algunos números se vean, así que tengo que ser feliz. Ops, mal código. No, no funcionó. No funcionó. No funcionó. Algunos números se ve mal, así que tengo que ser feliz. ¿Qué 5, 2, 4? ¿Ya lo intentamos 30.000 veces? Una cosa es lo que más me ha quedado enaneyanta. Gracias. ¿Vamos a probar con 5? Algunos números son deslizados, así que tengo que ser feliz. No, no funcionó. ¡Oh, sí! Pensaba que eso solo funcionó en los filmes. Si creí que había probado otra combinación, se me olvidó esa. Muy bien. Muy bien. Ahora si lo tenemos listo. A ver. Debe valer una pasta. Vamos a echarle un objeto a todo. Ahora, ¿qué diablos es esto? ¡Wow! Esto dice todo sobre Nathan. No hay duda. Ya que ha ignorado mis sugerencias a prohibidantes inmediatas por su bienestar. Posiblemente que está como una puta olla. Impresora de fotos. Esta es una dark room. Estas noticias son todo sobre Rachel y Kate. El foro de aquí de aquí. Las autoridades confirman la desaparición de Rachel Amber. El torneo muy blanco. El espíritu de las noticias de 1898 continúa la búsqueda de la porfa. ¿Qué es con los Prescotts y artes creepy? Puede ser arte. Esta debe ser la mierda que Nathan obtiene de Frank. No he visto tantos equipos preciosos preciosos. El poro de aquí de aquí. si oh no Kate no Dios, debería haber matado a ese chico de ahí Kate no fue la primera todos esos binders están llenados con otras víctimas Victoria tiene que ser la próxima Nathan debe estar planeando la dosa hoy en la partida de la Vortex Rachel tiene que ver estos son todos los shots ¿no? 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 Chloe, mira su cara ella está... quizás Nathan le pagó mucho dinero para hacer esto probablemente habría no creo ¿por qué le pone en la tierra así? ¿dónde? el jardín Max, tenemos que encontrar ese lugar ahora entonces podemos ver lo que hizo no hay manera que ella está muerta no hay manera que ella posee para esas fotos Max lo sé, por favor vamos 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 oh my god Rachel Kate todas estas viales las que se está liando chiquito las que se está liando chiquito las que se está liando chiquito espera por mí sé exactamente dónde voy se va a suicidarnos va a suicidarnos va a suicidarnos mira, esto es todo esto es todo esto es todo ¿estás ayudarme Max? Chloe stop look please no I smell Rachel no Rachel no 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 please no her Chloe no 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 llame se ¿qué tipo no la ¿quién no ¡No! ¡No! ¡Poderé! Raychiero está muerto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dos lunas, que eso suena que es imposible. Joder, el tío está entonces en la verga. Hey, hey, sé que es un momento malo, pero ¿puedo obtener una foto? Me siento que esto podría ser el final del mundo, así que... Quiero tener algo para la prosperidad. Bueno, no te culo, Warren. Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy pintando la boca. Solo una foto. Uh... Acción. Tengo tiempo para la mierda. Vamos, Max. Disculpa. Solo quería sentirme como un estudiante normal después de esta semana de violencia. Nunca me golpeé a alguien como ese. Siempre fui la persona que me golpeó. Hey, todavía necesitamos tu ayuda experta. No, no. Si ves a Nathan, me texta inmediatamente, ¿vale? Y no le deje ver a ti. No, no. Sé cómo ser invisible aquí. No para mí, Warren. Texta pronto. Oh, eso ha sido guiñita. Quiero darte candela. A ver si me deja ya guardar. A ver si se guarda hoy. Oh. A ver si... Vamos a dejarlo justo aquí. Muchísimas gracias. Del juego nos queda el... Final del Dark Room, que es donde estamos, que termina ya casi. Termina el quinto capítulo. Y después de eso... Toca teoría sobre... Life is Strange. Así que... Yo creo que... Perfecto. Muchísimas gracias y adiós.